Estos investigadores de la Universidad de Almería están controlando segundo a segundo y a miles de kilómetros lo que pasa en la cueva El Soplao, en Cantabria. Lo hacen a través de un sistema que registra en tiempo real los datos de su estado de conservación, recogidos por 48 sensores que alertan de situaciones de riesgo. En el momento que sucede cualquier evento, un cambio de temperatura o el paso de una persona por un determinado lugar, queda registrado y nosotros lo podemos saber en el acto. Si yo me conecto a la web del sistema, puedo saber en ese instante qué está pasando. En el caso del Soplao, este control es muy importante, al tratarse de una de las cuevas más visitadas de España, con una afluencia media diaria de 2.000 personas en los meses de julio y agosto. El principal objetivo es mantener la cueva sostenible, de tal forma que permita una explotación económica mediante el turismo, pero a la vez se mantenga el ambiente interno y por lo tanto las formaciones que le hacen tan espectaculares. Los sensores recogen parámetros como la temperatura, humedad y cantidad de CO2 en el ambiente. El exceso de este gas puede provocar lluvia ácida, que resulta altamente corrosiva. Uno de los principales problemas es el aumento del CO2 que provoca la respiración de los visitantes. Ello repercute en una lluvia posible, un aumento de la concentración ácida que degrada las estructuras que hay en la galería. Esta metodología, Consello Almeriense, tiene la llave de la conservación de las cuevas, pues permite a los organismos gestores adaptar medidas de forma inmediata para evitar los daños de las visitas masivas. Gracias por ver el video.